Pues decirles que se pueden acercar aquí con nosotros, que tenemos lo que viene siendo el programa de Flexipago. Este programa lo que tiene es que tiene varios, en sí viene varios productos que les pueden ayudar a los acreditados para que ellos sigan pagando su crédito aún y cuando no tengan ahorita un trabajo. Pueden traer el seguro de desempleo, que puede ser uno de estos. Y de acuerdo al momento en que ellos inscribieron su crédito, pues hay algunos que tienen nada más una especie de copago como el 10%, de lo que viene siendo su mensualidad. Unado a esto, pues igual y seguimos nosotros fomentando lo que viene siendo Ventanilla Universal. Este es un programa donde todos aquellos créditos que están en veces en salario mínimo, pues se pueden pasar a pesos.